Y ya que te tengo levantado, vamos con ese round tour que me lo está preguntando todo el mundo. Que si empezamos a ver un poquito de dónde vive Sebastián Llega. Te doy un tour de mi estudio. Sí, el que tú quieras, el de tu rincón favorito. Mira, porque ahí está la casa. Qué bonito, oye. Oye, qué jardín, ¿eh? Sí, no, gracias a Dios. Tenemos cancha de fútbol, entonces ahí corro. Qué bueno. Hago ejercicio. Pero aquí está el piano y aquí está mi estudio. Genial. Entonces, aquí ando grabando por estos días. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar grabando. Ahí es donde está esa demo de Falta Amor en inglés, ¿no? Exacto. Igual es complejo, ¿por qué? Porque como no puede venir nadie a la finca, tengo que grabar por remoto, por internet, con diferentes sistemas. Entonces, el ingeniero controla el computador desde acá. Ah, igual he estado aprovechando también para aprender a usar mejor Pro Tools y todas esas cosas. Entonces, le estamos encontrando el lado positivo acá. Gracias. Esto es para cuando vienen productores acá al estudio. Ah, genial. Genial, 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 genial. Y, nada, estoy muy feliz con este proyecto del estudio que lo comencé hace como dos años. Aquí en mi casa, donde vi mis papás. Y ya por fin lo terminamos, hace un par de meses. Ah, mira, todos vamos a ver acá también. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué genial. Estoy esperando el de los 40. Venga, va. Voy a poner aquí el de los premios 40 a España. Yo se lo comento a Toni y le digo... Tiene hasta el hueco hecho, Toni, así que... Sí, déjame a Toni que tengo el hueco ahí listo. Mira, esto es de la película que hice de pie pequeño. Ah, qué bueno. Yo también tengo un montón de películas. Ah, parce, aprovechando que todos están en casa, los invito a que vayan a Netflix a ver la película que hice este año de Navidad, que se llama Klaus. Yo hago la voz en latín, en español latinoamericano, para que la vean. Qué buena. No en castellano, sino en español latino. Les va a gustar. Pues venga, ya no es. Es la primera vez principal. No tenemos excusa porque tiempo tenemos de sobra para ver la película. ¡Todos los éxitos!